Te viví en los coros Eres impresionante, eres inigualable No hay nadie como tú en este mundo amor Gracias por la noche, gracias por los días Eres perfecta, culpable de mi alegría Eres impresionante, eres inigualable No hay nadie como tú en este mundo amor Gracias por la noche, gracias por los días Eres perfecta, culpable de mi alegría Y sin pensarlo eres, fuiste y serás Esa niña que conocí y que nunca podré olvidar Dar amor es lo único que por ti hacía Te convertiste en mi trabajo de todos los días Las cosas que por ti hago no son del otro mundo Pero las hago especial, te valoro a cada segundo Hundo mi barco de ilusiones al saber que te puedo perder Gracias que surjan nuevas emociones Decisiones buenas y correctas por ti tomaré Ya que así junto a ti podré crecer Para hacerme a la idea que en tus brazos me quedé Y luego levantarme para juntos vencer Tener esa persona que es todo para mí Tú eres ese todo para mí ser como persona Y ante cualquier cosa te prefiero a ti Ya que fuiste y serás la que acomodó mis neuronas Eres impresionante, eres inigualable No hay nadie como tú en este mundo amor Gracias por las noches, gracias por los días Eres perfecta, culpable de mi alegría Eres impresionante, eres inigualable No hay nadie como tú en este mundo amor Gracias por las noches, gracias por los días Eres perfecta, culpable de mi alegría Me siento feliz teniéndote a mi lado, contigo quiero algo lindo pa' lograr ese te amo Cerrar el comienzo de una historia sin final y terminar los cuentos falsos y crear uno de verdad Ya que lo que escribo es lo que siento sin mentir, como decir que tú eres mi oxígeno para vivir Ir de un lugar a otro sin ti no puedo porque eres mi lámpara mágica y también mis tres deseos Creo en los cuentos, creo en Peter Pan, pero creo más en el amor porque sé que tú estás Creo en eso, de juntos hasta el final y te imagino junto a mí, volando nunca jamás Amas lo que digo y lo digo porque te amo, yo sueño contigo y te sueño porque te extraño Yo quiero aventuras, aventuras y algo más, que tú llegas a mi celo y me convierta en tu tazán Quiero muchas cosas y eso es la verdad, una que nunca te vayas de mi lado Quisiera que nunca me vayas a olvidar y recuerda que tú eres mi princesita Y yo tu príncipe encantado Eres inigualable, no hay nadie como tú en este mundo amor Gracias por la noche, gracias por los días Ok, esto fue, de parte, de Lemsie Brett, de Voces del Silencio BDS produciendo, en este grandioso 2015 Gracias por ver el video Y te amo, gracias por ver el video Gracias por ver el video.